La industria de la moda se puede hablar si estás platicando con quien sea, ¿sabes? Es como algo que se da en cualquier cosa, en cualquier plática, en una peda o algo así. Porque es una de las industrias que más contaminan el mundo. Sí, aparte es algo que usas diario. O sea, es algo que consumes regularmente. Aunque no quieran. Se me hizo curioso un dato. Bueno, dos. Uno, que para generar un kilo de algodón se necesitan 10.000 litros de agua. Y el otro, que para hacer unos pantalones se necesitan 7.500 kilos de agua. O kilos de agua, litros de agua. Y fue como, bestia. O sea, todo lo que consumo necesita agua, ¿sabes? Hace poquito también vi los datos de qué se necesita para la cerveza. Y fue como, no, me gusta mucho la cerveza y le quiero dejar. Pero sí, está muy perturbante el ver los datos. Imaginarte, ponerlo en perspectiva de cuánta cantidad de agua es esa que está en tus pantalones, ¿sabes? Porque está el dato este, pues, de que los 7.500 es un aproximado de una persona promedio. Es lo que toma, o sea, 7 años es un pantalón, ¿sabes? Está muy raro. ¿Cómo los instruyen a ustedes en ese sentido en la carrera, por ejemplo? ¿O no se toma ese tema? ¿De la sustentabilidad? Ajá. Pues es algo que no, o sea, no te lo instruyen de cierta forma. O al menos en mi plan de estudios no estaba como tal. ¿Dónde estudiaste, por cierto? Estudié en Monterrey, en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Ok. Entonces, no es como que estaba en mi plan de estudios, pero pues sí ha sido como algo que a mí me interesa como personalmente. Y pues no es nomás del agua lo que contamina, sino como el afterlife, o sea, como el… Lo que pasa después. Ajá, en tu ropa, o de que los procesos, los desperdicios. O sea, como que en todo el proceso, desde que se hace la fibra textil hasta que se desecha, y aún así después de que se desecha, son como contaminantes, o sea, incluyen muchos factores. Y pues no es algo que te enseña. O sea, ahorita creo que sí ya están poniendo como clases de sustentabilidad, pues no las llevé. Y como que también, pues, la moda en sí, y más en la escuela, te la pintan como… Pues no haces como… O sea, como aprendes a hacer, no es como que desde el principio haces cosas muy prácticas. Entonces, como que te tienes que hacer como, pues, conciencia de que… Pues de lo que lleva a lo que estás haciendo, pues como… Pues cada quien siento que se lo va dando. O sea, es personal ese toque. Sí. O sea, ¿tú conoces a alguien que se haya especificado en hacer sus productos sustentables o sus creaciones? Pues… O a la mayoría de tus amigos… Es que depende como del giro, pero yo sí… O sea, muchas personas con las que me relacioné en la carrera sí se dedican a… O tienen esos temas, pues tocan esos temas de sustentabilidad. Y siento que es muy problemático porque, o sea, hay muchas cosas detrás de la industria textil que no se ven. O sea, hay casos de abusos. Que en todos lados hay abusos, ¿no? Pero al ser la número dos en el mundo que contamina la industria textil, está complicado el no ver. O sea, que sea tan normal estar consumiendo tanto y que no veamos lo que pasa detrás. O sea, la explotación infantil, explotación que no es infantil. El mercadillo de personas, básicamente los tratan como si fueran máquinas y pues está feo, ¿no? Que exploten a gente para tú consumir, yo qué sé, diez prendas al mes. O sea, que compres y uses una, ¿sabes? Sí. Está complicado el ver cuándo va a parar esto. Porque ahorita yo, en este semestre de agricultura me tocó investigar o hacer un proyecto del rastro municipal. ¿Sabes qué es eso? El rastro municipal… Bueno, comes carne, primero que nada. Sí. Bueno, el rastro municipal es donde se hacen los sacrificios de los animales para comerte su carne. O sea, donde los sacan, donde los matan, donde los separan y así. Que eso es más que nada a nivel municipal, pues no es algo tan formal. O sea, el de aquí es un rastro TSS, que es una certificación menos que el rastro TIF. Que el rastro TIF sería como que más profesional. Pues digamos que el rastro TIF sale para las industrias cárnicas más importantes. O sea, se alienen con industrias como el Cash Junior o McDonald's. Entonces, me llama la atención que cada año está proyectado en los planes de desarrollo. Que esa industria siga creciendo, pues cada año se proyecta más y más y más. Y es una… O sea, a mí se me hizo… Me apantalló bastante que se gasta demasiada agua para producir carne. Cuando la OMS ya colocó la carne en un nivel muy bajo de necesidad humana. O sea, ¿tú crees que la moda algún día tenga su día cero, por así decirlo? O siempre igual se está proyectando más, 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 más? Pues, por ejemplo, yo creí que en la pandemia pues era como que todo se detuvo, de que toda la industria paró. Y leí por ahí también que fue como que crecieron las ventas de un chorro de empresas, de textiles. Entonces, pues es un fenómeno social de por qué compras y cosas. O sea, la verdad no soy experta, pero yo no vi como que se paró esa industria pues. Pero, y menos ahorita con Chain, con muchas empresas que están haciendo en masa pues. Y que, o sea, te inducen a consumir más, más barato. Y para, o sea, competir con eso, pues se genera todo lo que me comentaste ahorita. Entonces, siento que es algo más personal, igual como lo comer carne. O disminuir tu consumo de carne. O sea, son decisiones tú que tomas, pero ahorita siento que sí es como un tema más hablado. O como que se le han dado más soluciones. O sea, poco a poco. Y estás siendo criticado. Ajá. Critican mucho el fast fashion donde, o sea, cuando estás estudiando es como que. Fast fashion, ¿sabes? ¿Lo ven como algo inferior o cómo lo tratan ese tema? Pues es que como en la escuela como tal no lo tratas. Pero pues lo tratas en conversaciones con las personas que te rodean. La escuela no lo ven, neta. Se me hace extraño. ¿No les ponen como una materia de crítica? No. ¿No? Neta. O sea, ¿cómo es hacer estudiar diseño de modas? Pues es que depende cada escuela y depende pues tus profes. O sea, no es como que hay una materia y nos vamos a poner a criticar. Pero sí se generan conversaciones en torno a esos temas. Y pues depende del enfoque de la carrera, la verdad. A mí me enseñaron mucho como temas de confección y todo eso de diseño más que nada. Y también pues van evolucionando los planes de estudio. Pero el fast fashion sí es como, pues no inferior, pero es pues masivo. Es como el consumo sin pensarlo. Sin conciencia. Ajá, sin conciencia. Que igual cualquier cosa que sea masiva termina perdiendo como esa esencia de... Es individualismo.